ahora vamos a lo que dice el versículo 2 el versículo 2 dice la siguiente manera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación entonces ya vemos como juan señaló claramente a jerusalén como la gran ramera pero ahora miremos porque jerusalén o la gran ramera dice aquí que ha fornicado con los reyes de la tierra para saber por qué juan dice que esta ramera ha fornicado con los reyes de la tierra los invito a buscar ese que el capítulo 16 versículo 1 que dice la siguiente manera vino a mi palabra de llave diciendo hijo de hombre notifica a jerusalén escuchen notifica a jerusalén de sus abominaciones que recuerden que hijo de hombre también es un título mesiánico que se va a tomar en los evangelios sobre jesús entonces aquí está hablando de jerusalén dice notifica a jerusalén de sus fornicaciones ahora adelantemos si quieren al versículo puede ser el versículo 13 vuelvo y repito todos ustedes pueden leer todo el pasaje completo sacan tiempo y lo leen vamos vamos a adelantar el versículo 13 que dice la siguiente manera así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino seda y bordado comiste flor de harina de trigo miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti dice ya ve el señor ojo al versículo 15 pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones recuerden que estamos hablando porque la ramera fornicó con los reyes de la tierra que es lo que dice el versículo 2 entonces vuelvo y repito y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más entonces era tan tremenda y tan grande la fornicación de jerusalén en esta época que el mismo señor dice que cosa semejante ni nunca había sucedido ni sucederá nunca más imagínense cómo es cómo era la fornicación de jerusalén en esta época que el mismo dios va a decir por medio del profeta que eso nunca había sucedido y nunca más iba a volver a suceder pero no solamente no solamente ahí si vamos también es aquí el que sigue hablando sobre jerusalén al capítulo 16 versículo 25 dice la siguiente manera escuchen sigue hablando el profeta es aquí sobre jerusalén pero ahora vamos al capítulo 16 versículo 25 dice te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones escuchen multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de egipto tus vecinos gruesos de carnes y aumentaste tus fornicaciones para enojarme por tanto es aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste multiplicaste a sí mismo tu fornicación en la tierra de canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste entonces vemos como aquí en este pasaje dice el profeta ese quien que jerusalén fornicó con los egipcios fornicó con los asirios fornicó con los cananeos y fornicó con los con los caldeos pero ojo escuchen esto que es muy importante lo más alto lo más alto de la fornicación de jerusalén lo encontramos en los mismos evangelios si nosotros vamos al evangelio de san juan capítulo 19 versículo 2 en adelante miren lo que dicen presten atención porque esto es lo más alto de la fornicación de jerusalén escuchen desde entonces procuraba a pilato soltarle recuerden que a jesús los llevan delante de pilato y pilato le interroga y ve que definitivamente ahí no hay no hay nada que es pura envidia que es un problema entre los judíos y pilato entonces quería soltar a jesús pero entonces escuchen desde entonces procuraba pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo del césar todo el que se hace rey a césar se opone entonces pilato oyendo esto llevó afuera jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo gabata era la preparación de la pascua y como la hora es esta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera fuera crucifícale pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes escuchen esto respondieron los principales representantes del pueblo judío del pueblo de israel los principales del templo que estaba en jerusalén donde se le daba el único y verdadero culto a dios escuchen lo que respondieron no tenemos más rey que el césar esa fue la respuesta de ellos nosotros no tenemos más rey que el césar y por eso esto es lo más alto de la fornicación de jerusalén porque cuando vino el esposo prometido el mesías el rey de reyes el señor de señores ellos dijeron no ese no es nuestro rey nosotros no tenemos sino un único un único rey y es el césar romano y dios mío es definitivamente esta fue la tapa de la fornicación de jerusalén desconocer al rey de reyes señor de señores mesías salvador para reconocer como su rey al césar al césar romano al césar del pueblo que los tenía completamente oprimidos eso es lo más alto entonces de la fornicación del pueblo de israel es por eso entonces mis queridos hermanos que la jerusalén apóstata de la época de jesús es la gran ramera que ha fornicado se ha prostituido con los reyes de la tierra como dice este versículo 2 y miren según este versículo según los pasajes que acabamos de mirar lo hizo con los egipcios con los asirios con los cananeos con los caldeos y ojo y ojo con el poder político pagano romano de los césares para matar al esposo esperado al esposo prometido al mesías por eso juan dice que esa ramera ha fornicado con los reyes de la tierra entonces vemos que este versículo 2 le sigue apuntando también a jerusalén ahora vamos al versículo 3 que dice la siguiente manera y me llevo el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos esta es una de las razones mis queridos hermanos de por qué roma y en este en este caso estoy hablando de la roma imperial de los césares de la roma pagana no es la gran ramera que muchos pretenden mostrar me va a decir por qué no porque dice que la mujer la ramera está encima de la bestia sostenida y mantenida por la bestia entonces presten atención mis queridos hermanos tienes la bestia la bestia es el imperio pagano de los césares que instigada por los judíos y crucificó al señor jesús y persiguió fuertemente a los primeros cristianos y para este momento en el que juan está escribiendo pues la bestia que estaba montada en el poder era nada más ni nada menos que nerón césar y nerón césar siempre fue conocido como una completa bestia dicen incluso que rajó el vientre de su madre para mirar de dónde era que él venía dicen que tenía unos delirios de persecución tremenda y pensaba que todo el mundo lo quería quitar del poder e incluso asesinó a sus propios hermanos entonces es una completa bestia completamente ha sido conocido en la historia como una bestia entonces por eso la bestia es el imperio pagano romano de los césares pues incluidos de una manera especial señalando ahí a nerón césar una bestia completa entonces la imagen que juan nos quiere mostrar aquí en este versículo 3 es a jerusalén la gran ramera sobre la bestia sostenida y mantenida por la bestia es decir por el imperio pagano en últimas lo que juan nos está mostrando en este versículo 3 es la íntima unión que hay entre jerusalén y el imperio pagano romano de los césares eso es lo que juan nos está mostrando aquí en este versículo 3 la íntima unión que existe tanto en jerusalén la ramera con roma con la roma pagana vuelvo y repito la roma pagana imperial de los césares que para este entonces tenían el poder a nada más ni nada menos que al a nerón césar y este versículo 3 pues nos muestra también lo que sucedía políticamente en esa en la época de jesús en este en la época de jesús y en este momento en el que se escribe el apocalipsis donde el imperio que gobernaba todo el mundo conocido de la época era roma y jerusalén estaba mantenida y sostenida estaba unida completamente a roma mantenida y sostenida por ella por la roma imperial de los césares y esto que dice aquí sobre las siete cabezas y diez cuernos pues lo va a explicar el ángel mucho más adelante entonces cuando llegamos allá la explicación que nos da el ángel lo vamos a analizar ahora vamos al versículo 4 que dice la siguiente manera y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas entonces este versículo 4 es claro la mujer es decir la gran ramera está vestida de púrpura escarlata y adornada de oro piedras preciosas y de perlas entonces comencemos hablando de cómo estaba vestida de la mujer de estos vestidos que tenía la mujer y según la sagrada escritura según la misma biblia estas vestiduras son ropaje de esplendor de la realeza si ustedes van al libro segundo de samuel capítulo 1 versículo 24 miren lo que dice hijas de israel llorad por saúl quien nos vestía de escarlata con deleites quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro pero también si ustedes van al evangelio de san lucas capítulo 16 versículo 19 dice así había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez entonces lo primero que nos muestra estos vestidos es que son ropaje de esplendor de la realeza pero también si ustedes miran la sagrada escritura el velo que separaba en el templo el lugar santísimo del lugar santo era bordado azul lino fino escarlata y púrpura donde lo dice eso lo dice éxodo 26 31 y siguientes que dice la siguiente manera también harás un velo azul púrpura carnesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro sus capiteles de oro sobre vasas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo ahora dice también en el versículo 4 que la mujer la ramera la prostituta estaba adornada de oro piedras preciosas y de perlas y ojo con esto porque esta es una descripción de jerusalén según el profeta de isaías capítulo 54 versículo 5 miren lo que dice porque tu marido es tu hacedor ya ve los ejércitos es un hombre y tu redentor el santo de israel dios de toda la tierra será llamado está hablando sobre jerusalén ahora miren lo que dice el versículo 11 escuchen esto lo que dice pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunco y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré piedras preciosas tus puertas de piedras de carbunco y toda tu muralla de piedras preciosas pero si también vamos al profeta esequiel capítulo 16 versículo 1 y 2 miren lo que dice vino a palabra de llave diciendo hijo de hombre notifica a jerusalén de sus abominaciones entonces está hablando de jerusalén ahora adelantemos al versículo 11 miren lo que dice te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza ahora en la biblia las ollas también son características de las vestiduras del sumo sacerdote si ustedes van a exo 28 9 y siguientes dice la siguiente manera y tomaré dos piedras de onís y grabarás en ellas las nombres de los hijos de israel seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra conforme a la orden de nacimiento de ellos de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello hará grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de israel les harás alrededor en gastes de oro si van al versículo adelantamos al versículo 15 dice harás a sí mismo el pectoral del juicio de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod de oro azul púrpura carne sí lino torcido también menciona los colores que mencionó ahorita cuando habla de lino y de púrpura entonces eso también tiene que ver con el sumo sacerdote que estaba precisamente en el templo de jerusalén versículo 16 dice será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho y los llenarás de piedrería en las cuatro hileras de piedra una hilera de una piedra sárdica un topacio y un carbunco la segunda hilera una esmeralda un zafiro y un diamante si ustedes siguen leyendo todo lo que sigue diciendo ese pasaje se van a dar cuenta que sigue hablando de piedras preciosas de alhajas de cosas de oro etcétera etcétera entonces mis queridos hermanos esta primera parte del versículo 4 porque apenas leí la primera parte le sigue apuntando nuevamente a jerusalén habla de la realeza del del reino de saúl de david etcétera etcétera habla del velo del templo que estaba en jerusalén habla de las vestiduras del sumo sacerdote que estaba en jerusalén y habla de todas las joyas con las que dios había adornado a jerusalén entonces aquí nuevamente todo este versículo 4 la primera parte que repito le sigue apuntando nuevamente a jerusalén pero ahora aquí lo que juan quiere que entiendan en esta primera parte es que esta gran ramera jerusalén que ha fornicado con los reyes de la tierra que ha fornicado con el imperio pagano romano de los césares y se ha unido a él para asesinar al mesías al esposo prometido aún sigue teniendo los adornos de la pura y casta esposa de dios adornos que sostuvo hasta el año 70 cuando el imperio romano se viene contra ella la destruye destruye el templo el templo sólo queda lo que nosotros vemos como el muro de los lamentos y destruye también el altar se acaba el sacerdote etcétera etcétera todas esas situaciones pero entonces lo que juan quiere mostrar es que para este momento que él escribe todavía jerusalén conserva esos adornos de la pura y casta esposa de dios que repito los sostuvo hasta el año 70 ahora sigue el mismo versículo 4 diciendo la segunda parte diciendo así y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación entonces dice que esta mujer esta ramera tenía en la mano un cáliz de oro pero ya lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación sobre esto hay dos cosas importantes lo primero es que esta imagen es tomada del profeta jeremías capítulo 51 versículo 7 miren lo que dice copa de oro fue babilonia en la mano de javé que embriagó a toda la tierra de su vino bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones entonces aquí jeremías describe a babilonia como una copa de oro en la mano de dios que embriagó toda la tierra entonces ya con esto juan está teniendo una intención ya con esto juan quiere comenzar a poner a la ramera jerusalén en relación con babilonia y si ustedes saben un poquito de historia del antiguo testamento los babilonios persiguieron y esclavizaron al pueblo de dios en el antiguo testamento esto porque porque juan nos va a mostrar que así como el pueblo como los babilonios perdón persiguieron y esclavizaron al pueblo de dios en el antiguo testamento de esa misma manera jerusalén pues es perseguidora de la iglesia naciente de la iglesia fundada por jesús entonces va a perseguir al nuevo pueblo de dios en el nuevo testamento que es la iglesia fundada por cristo entonces ahí juan vuelvo y repito lo que quiere es ir poniendo en relación a la ramera con la antigua babilonia que la antigua babilonia persiguió al pueblo dios en el antiguo testamento al pueblo israel lo persiguió y lo mismo manera jerusalén está persiguiendo al nuevo pueblo de dios en el nuevo testamento que es la iglesia fundada por jesús y lo segundo es que si ustedes miran aquí habla también de un cáliz de oro y el cáliz de oro también hace referencia a la copa de oro que usaba el sumo sacerdote en el templo de jerusalén para ofrecer culto a dios entonces vemos nuevamente cómo sigue apuntando todo esto a jerusalén absolutamente todo le apunta a jerusalén yo no sé cómo hay personas que no se dan cuenta de eso con la misma escritura sin necesidad de suponer sin la necesidad de inventar y imaginarme con la misma escritura dejando que sea ella misma quien responda vemos claramente cómo todo esto le está apuntando a jerusalén y también habla aquí en este capítulo 4 en la segunda la segunda parte de la palabra abominación y resulta de que la palabra abominación es utilizada también en la biblia para advertirle ojo al pueblo israel de no caer en la inmundicia que practican el pueblo de canadán la tierra para donde ellos van antes de que ellos llegaran entonces ellos perdieron el pueblo de canadán perdió esa tierra por la inmundicia por las abominaciones que practicaban allá y el señor cuando el pueblo va para allá le advierte cuidado con ustedes hacer lo mismo que ellos hicieron porque ellos van a perder esa tierra por culpa de las abominaciones si ustedes quieren saber dónde está eso eso está en el levítico capítulo 20 acículo 22 en adelante miren lo que dice guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra no sea que yo os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella y no andéis en las prácticas de las naciones que yo eché delante de vosotros porque ellos hicieron todas esas cosas escuchen esto y los tuve por abominación pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la haré para que la poseáis por heredar tierra que fluye leche y miel pero ojo tal vez y quizás lo más importante de porque juan habla aquí menciona la palabra abominación es porque esta palabra abominación fue usada por los profetas para advertir a jerusalén de lo que le iba a suceder si ellos quebrantaban el pacto con dios miren que lo dice el profeta esequiel capítulo 5 versículo 5 y siguiente escuchen esto así ha dicho ya ve el señor esta es jerusalén ojo que está hablando de jerusalén escuchen la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos por tanto así ha dicho ya ve por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros no habéis andado en mis mandamientos no habéis guardado mis leyes ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado así pues ha dicho ya ve el señor he aquí estoy contra ti si yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones versículo 9 escuchen y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones escuchen escuchen a causa de tus abominaciones le está diciendo el señor el mismo dios a jerusalén versículo 10 por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti y los hijos comerán a sus padres y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti escuchen este ciclo 11 por tanto vivo yo dice ya ve el señor ciertamente por haber profanado mi santuario con tus abominaciones lo que dijo juan versículo 4 segunda parte de la abominación y sigue señalando con esto a jerusalén porque aquí dice claramente que es jerusalén o ciertamente por haber profanado mi santuario con tus abominaciones te quebrantaré yo también mi ojo no perdonará ni tampoco tendré yo misericordia estaba advertida completamente jerusalén de esta situación vamos adelantemos si quieren al versículo 17 que dice enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan y pestilencia y sangre pasarán por medio de ti y enviaré sobre ti espada yo ya ve que habla entonces el mismo dios había dicho por medio del profeta que eso le iba a pasar a jerusalén por sus abominaciones entonces vemos como esta palabra fornicación y esta palabra abominación le sigue apuntando claramente a jerusalén y los lectores de juan que conocían muy bien todas las profecías del antiguo testamento pues ellos lo entendían claramente sabían de a quién se estaba refiriendo juan con esta situación pero ojo con esto ojo con esta situación porque más allá de todo esto es lo que juan nos quiere mostrar y le quería mostrar a su comunidad es que esta jerusalén esta falsa esposa aún tiene el cáliz del pacto y celebra una comunión que ya no es legítima una comunión con dios que ya no es legítima porque por su abominación y por su fornicación pero no solamente por esto sino porque cuando juan escribe para este momento ya el pacto verdadero no lo tiene el antiguo pueblo de dios israel sino que ya el verdadero pacto lo tiene el nuevo pueblo de dios es decir la iglesia fundada por jesús con el verdadero culto para dios en el nuevo testamento establecido por el mismo jesús con su sacrificio con su sangre entonces por esas dos raciones de esta esposa ya tiene un cáliz y pero lleno de solamente de abominaciones solamente lleno de fornicación y ya no legítimo porque ya eso ha pasado y repito a la iglesia naciente fundada por jesús con su sangre